Hola, nosotros somos Dani y David de Taller Colmillo. Trabajamos en diseño editorial, ilustración e impresión en risografía. En una alianza con Wacom hemos recibido una Intus Promedium para probarla en nuestro taller. En la pieza de hoy utilizaremos Photoshop y un pack de pinceles con variación de presión y texturas. Tenemos que pensar nuestro diseño separado en capas de color. En este caso usaremos los colores azul medio, rosa fluo y amarillo. Aprovecharemos la cualidad de las tintas rizo que al combinarse entre sí generan más colores y tonos. Los bocetos los suelo hacer sobre papel, tomo una foto sencilla y empiezo a entintar en digital, con un pincel imitación de pastel seco. Para saber cómo será el resultado aproximado en rizo, utilizaremos las capas en modo de multiplicar para previsualizar ese efecto de combinación de las tintas. Voy utilizando los pinceles en bajo porcentaje, puede ser 20%, y voy aumentando según lo vea necesario. Creo una capa nueva y trato de las posibles combinaciones cuando hay un color sobre otro. Al final juntamos todas las capas del mismo color en una sola, las pasamos a escala de grises y exportamos individualmente un TIP o JPG. En Illustrator organizamos el archivo en tres meses de trabajo, una por cada color para enviar la impresión. En rizo se trabaja una tinta a la vez, para cada una se necesita un tambor o cilindro de impresión. La impresora crea automáticamente una plantilla que coloca alrededor del tambor con el diseño. Empezamos ubicando el tambor de la tinta amarilla, ya que imprimimos del color más claro al más oscuro. Sacamos una prueba y repetimos el proceso intercambiando los tambores, hasta hacer una copia con los tres colores. Hacemos los ajustes necesarios de registro y luego sacamos las impresiones finales. Anteriormente ya habíamos utilizado otros productos Wacom como la Intubus 4. Con esta nueva Intubus Pro se pueden ver varios cambios, sobre todo la suavidad de su superficie, facilitando los trazos y la movilidad de la mano. El área de trabajo es similar al anterior, pero el diseño general es más compacto y ligero, lo que da más comodidad. Puede trabajar sinalámbricamente, que para personas zurdas como yo es muy útil, ya que te puedes acomodar de diferentes maneras en tu espacio de trabajo. Además, la batería dura bastante tiempo sin conexión. A diferencia de la anterior Intubus, esta tiene la opción Touch, que puede servir bastante para trabajar con rapidez, haciendo uso de los gestos para moverse en la pantalla sin recurrir del mouse o el lápiz. Tiene más puntos de presión y el panel de botones puede ser ajustado con varias opciones y según las necesidades de cada uno. Para nosotros ha sido una buena renovación. Es muy útil a la hora de trabajar, no necesita muchos cables para ser conectada ni pesa tanto para su transporte. Agradecemos a Wacom por contar con nosotros para probar esta Intubus Pro. Es un producto de alta calidad que servirá nuestro taller en todos nuestros proyectos. Esperen más videos tutoriales utilizándola.